Un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado En cuanto a lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor No se te conmigo, tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver con lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de los de antes que te activa De eso que se baila lento, bien pelado A finca Dice el ofar Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Aunque lo dejo yo te lo dejo bailando Pégate Y ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo dejo yo te lo oigo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que contigo con la pasada es mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Y tú me tienes como loco enamorado Enamorado Y yo creo que quedó claro que Cristian de Mier Y yo pienso hoy para ti Y yo lo que produce solo Lo que sea por ti 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 Gracias.